Headcanon de Katsuki Bakugo O como sea que se pronuncie Estás en la Academia de Héroes, en la clase 1º A Eres una chica tranquila, aunque eres bastante temperamental Cuando te enojas, de verdad te enojas Eres muy similar a Bakugo, un chico con un carácter bastante voluble Siempre se la lleva peleando contigo Diciendo que eres inferior a él Ustedes comparten el poder de las explosiones y eso le molesta mucho Aunque tus explosiones son más de hielo y no de fuego Tu poder se basa en congelar las cosas hasta hacerlas explotar Eres una de las mejores amigas de Shoto Y muchos dicen que hasta parecen novios Pero la verdad es que a ti te gusta Bakugo Aunque por obvias razones no lo comentas Ya que él prácticamente te odia Shoto sabe de tus sentimientos hacia él Y siempre te aconseja que te declares Pero tú no quieres dar ni tu brazo a torcer Headcanon de Katsuki Bakugo Un día estaban en una misión con algunos miembros de la misma clase Cuando tu equipo fueron atacados por la liga de villanos Pelearon bastante contra los villanos hasta que pudieron vencerlo Antes de poder correr hasta Bakugo El cual estaba herido Alguien te toma de la cintura como te transportaban a otro lugar Lo único que pudiste decir fue el nombre de Bakugo Cuando por fin despertaste Estabas en una tipo celda Amarrada de la cintura, manos y pies Volteaste y viste a un chico con una cicatriz El cual te miraba con una sonrisa ¿Dónde demonios estoy, idiota? Estás en nuestra casa Y cuida bien tu boca Davi no es muy tolerante con los héroes Habla un chico con cabello azul con varias manos Ah, mira Ni yo con los villanos Suéltenme ahora Shh Calla ahora, niña Te soltaremos cuando tus amiguitos vengan a rescatarte Los villanos se van mientras que Davi se queda contigo Porque una belleza como tú está con los héroes Te verías muchísimo mejor de villana No digas estupideces ¿Quién quiere ser villana? Te quedaría bastante bien El chico se acerca a ti y te toca la mejilla Para después irse Después de algunas horas Escuchas explosiones Y como una lucha Sabes perfectamente que tus amigos llegaron En eso se abre la puerta y ves a Davi El cual te lleva con él Te sacan de una habitación y te lleva por un pasillo Cuando doblan una esquina Ves a Bakugo, Todoroki, Urraraka, Momo y a Deku Luchando con los villanos Tratas de soltarte de Davi Pero él te mantiene fuerte y firme Mientras caminas Tu vista se topa con la de Bakugo En cuanto te ves se viene directo a ti Pero Davi lo comienza a atacar Headcanon de Katsuki Bakugo Parte final Oye, maldito, déjalo Lo golpeas con las piernas Bakugo está cerca de ti Pero ves a Davi correr hacia él Pero como él está distraído No se da cuenta Entonces lo empujas Y tú recibes el estallido de Davi Lo cual te deja en el suelo Bakugo te toma Y con la ayuda de Aizawa Te sacan de inmediato de ahí Eres una idiota ¿Cómo se te ocurre meterte en medio? Escucha a Bakugo gritar Quieres contestarle Pero no puedes Demonios Ahora quiero que despiertes Ya maldita sea Despierta Solo quiero volver a escuchar tu voz Quiero seguir peleando contigo Quiero declararte mi amor En eso Abres los ojos Eres un idiota, Bakugo Él se sorprende Y de inmediato se levanta Y se pone su típica cara Eres una idiota Estabas fingiendo ¿No es así? Dice gritando Claro que no Contestas gritando igual Maldita mocosa Me asustaste Se acerca mucho a tu cara No podía dejar que te atacaran Sin antes declararte ¿No es así? Eres una idiota Dice riendo con orgullo Entonces ¿De verdad te gustó? ¿O solo le dijiste por qué? Para que me despertara Si me gustas idiota Se acerca demasiado a tu cara Están a punto de besarse Pero llega Todoroki Denki Kirachima Urraraka Momo Lamentamos la interrupción Dice Momo Cállense idiotas Bakugo sale enojado por la puerta Todoroki te mira y sonríe Él sabe lo que está pasando ¿Y qué? ¿Por fin son novios? Dice Ikarichima Pues Creo que sí Dices completamente roja Chicos Se alegran por ti Y te felicitan